¡Sí! ¡Seguimos por el camino del éxito! ¡Seguimos girando el corazón del Perú! ¡April de Habana y sus reyes llorados! ¡Con esta canción, llegamos a Cusco! ¡Tengan las pantas de alta! ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle ¡Escucha, escucha, escucha! Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¿Qué te importa si yo tomo, si yo bebo, es con mi plata? No tengo a nadie que me controle Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos Ya no me busques más Ya no me llames más Ya no Estás llorando, ya no tú ni que lleves ¡Escucha, escucha! Yo también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo mi alma Ahora ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si yo ando de cantina en cantina? Porque a los finales tú tomo con mi plata ¿Qué te importa si yo ando de cantina en cantina? Pues con mi plata No tengo a nadie que me controle ¡Escucha, escucha! ¡Escucha, escucha! Hace tiempo se ha acabado, ya lo nuestro ha terminado Por culpa de tus celos absurdos ¡Ahora! Ya no me busques más Ya no Ya no Ya no me llames más Ya no Estás llorando, ya no tú ni que lleves Yo también me siento Yo también Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo mi alma Ya no me busques más Ya no me llames más Ya no Ya no Estás llorando, ya no tú ni que lleves Yo también me siento Triste por lo nuestro Porque te amaba con todo mi alma ¡Ahora! ¡Venamos, Dios amos! ¡Venamos, Dios amos! ¡Ahí! ¡Esmeralda y Zambia! ¡Zamaguea! 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 ¡Vamos a Abel! ¡Y oye, Abel! ¡Oye, Abel! ¡Abel! ¡Recuerda que ha habido tu cumpleaños! ¡Vamos a brindar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a cantar! ¡Fuerto Santo! ¡Fuerto Santo! ¡Abel y Zabana! ¡Gracias! ¡Ostá en Dubái! ¡Sí, tu concha león! ¡No vamos a tocarla! ¡Giroli Bernal 730! ¡Ostá en Dubái! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Efraín Lampa! ¡A ver, con esos pasitos! ¡Échale! ¡Aquí está! ¡Tu obra musical! ¡Cristian Jiménez! ¡Presentación! ¡Somos con mi piapa! ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Aquí a mi pibachi! ¡Pablito Quispe! ¡Destorzón! ¡Rulher Matos! ¡Víctor! ¡Usted es Sacaipoma! ¡Y tu seguidor! ¡Es la I! ¡Lampa! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!